La familia Busby dio a luz a las primeras quintillizas de los Estados Unidos. Luego de eso, TLC apareció en sus vidas, y rápidamente su programa OutDaughtered fue un éxito. Pero, ¿qué ocurrió después? Aparentemente, los espectadores criticaron y juzgaron a los padres por sus decisiones. Tranquilo, te pondremos al día con todo el drama. No podemos negar que Riley Busby es sumamente inteligente. En una prueba de nivel intelectual, obtuvo un 84, mientras que la nota media es de 40. Si pudiéramos tenerla a score de 84 en el test 3, quiero que realmente se ponga en la clase avanzada. Resulta que a Riley le fue muy bien en sus exámenes, lo cual la habilitó a no tener que asistir al preescolar. No sé si puedo manejar a los niños más. Y aunque la decisión fue difícil para los Busby, ya que no querían separar a Riley de sus hermanas, sintieron que lo mejor para ella era saltarse un año. El orgulloso padre Adam publicó en Instagram, Primer día de Kinder, y lo hizo genial. Estoy tan orgulloso de esta niña. Pero a pesar del éxito de Riley, muchas personas criticaron la decisión, lo cual llevó a Adam a responder, Hay tantas personas que no conocen a mi hija que piensan que la conocen mejor que nosotros, los padres. Han existido seis padres en la historia del mundo que sí saben lo que es criar quintillizas con todas las dificultades que eso implica en el día a día. Estamos tomando las mejores decisiones que podemos, sabiendo lo que sabemos. La mayoría de las veces, las controvertidas decisiones de Daniel y Adam Busby giran en torno a temas aparentemente pequeños. Por ejemplo, en junio del 2019, un fan de Twitter criticó a la pareja por no quitar las cerraduras de las puertas de las habitaciones de las quintillizas, escribiendo, Cielos, todo padre debe saber que las puertas de los dormitorios no deben tener cerradura, especialmente las puertas de los niños pequeños. Mal hecho. Y claro, la lógica de esta idea gira alrededor de la precaución y la seguridad. La doctora Linnell Schneeberg, una psicóloga clínica licenciada, explicó a Fatherly, no es correcto encerrar a los niños en sus habitaciones. Además del hecho de que con un plan de control estricto pero amable no es necesario, también es por cuestiones de seguridad. Si hay un incendio o algún tipo de evento peligroso en la casa, es posible que el niño no consiga salir de la habitación o de la casa. Adam respondió a una de las críticas con un sarcasmo, escribiendo, Hey, tenemos un padre perfecto esta noche. Bienvenidos a la fiesta. Gracias por todas las grandes críticas. Quiero decir, consejos. Parece ser que Adam no está para dramas. En julio del 2017, Adam Busby tomó la valiente decisión de hablar sobre su lucha contra la depresión postparto, algo que fue aplaudido por muchos fans, ya que la salud mental sigue siendo un tema tabú. Adam contó en ABC News sobre su estado mental luego de que las quintillizas nacieran en abril del 2015. Cada vez me ponía peor y me consumió. Los bebés, mantener a mi familia y a los niños y todo eso, sentí como si todo estuviera constantemente en mi mente hasta el punto de que me resultaba muy difícil concentrarme en las cosas. Comencé a alejarme de los amigos con los que hablaba a diario, no me atraía relacionarme con la gente, y todo estaba relacionado a la carga y el hecho de pensar constantemente en todo lo que tengo que tener bajo control. Lamentablemente, muchos criticaron a Adam, cuestionando si un hombre en verdad puede experimentar una depresión postparto. Una persona escribió, Adam Busby es un llorón. Necesita madurar, ser hombre y enfrentarse a la realidad. Él no tiene depresión postparto. Para que conste, numerosos estudios han demostrado que los hombres pueden pasar por esta depresión también, así que mientras más padres se atrevan a hablar sobre su situación, mejor. La decisión de dejar que una niña use maquillaje es muy personal. Algunos padres piensan que no es nada malo, siempre y cuando sea en pequeñas cantidades. Al parecer, Adam Busby está de acuerdo con esto, ya que dejó que su hija mayor, Blake, usara un poco de lápiz labial rojo en un baile de padre e hija. Un fan comentó en la foto de Adam de Instagram, quítale esa pintura de labios a la pequeña Blake. Solo serás niña una vez. Quédate así, preciosa. Otro criticón escribió, Cielos, es demasiado joven como para ser una zorra con lápiz labial rojo. ¿Por qué los padres hacen esto a sus hijas pequeñas? Adam respondió a uno de los comentarios, esa fue una noche en la que ella debía lucirse. Quería arreglarse las uñas y usar lápiz labial rojo, así que se lo permití. Eso hizo que la noche fuera sumamente especial para ella. No necesito tu aprobación. Muchas personas también han acusado a Daniel y a Adam Busby de tener favoritas entre sus hijas. Eso ha desencadenado una reacción violenta, haciendo que muchos televidentes expresen su desacuerdo con el hecho de que el amor de los padres no sea equitativo para todas las hijas. Y por si eso fuera poco, incluso hay una cadena de comentarios en Reddit en donde se habla del tema. Un usuario escribió, Soy solo yo o alguien más se dio cuenta de que Daniel y Adam favorecen a Hazel por encima del resto de las quintillizas? Mientras que Blake es la favorita de Daniel, cada vez que Adam vuelve a casa del trabajo, todo lo que lo oyes decir es, Hazel Basil. Las chicas son mayores ahora, así que supongo que ya se dan cuenta. Otro fan cuestionó a Daniel, escribiendo, Daniel siempre está con las gemelas. Nunca la veo mucho con las otras tres. Amo a Adam, porque siempre está con todas las chicas por igual. Desafortunadamente, fue necesario que Daniel explique públicamente que ella no tiene favoritos. Le dijo, a In Touch Weekly, Estoy 100% segura de que mi corazón y amor por todas mis hijas es igual. Puede que no publiqué lo suficiente para demostrarlo al mundo, pero ¿desde cuándo el amor se basa en la cantidad de veces que publicamos en las redes sociales? Así es, cuando estás en televisión, no hay de otra que acostumbrarse al odio y a la reacción pública. Los Busby claramente están tomando decisiones responsables para sus hijos. Tal vez los fans deberían calmarse un poco. Después de todo, estos padres hacen un excelente trabajo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.